Echaron al locutor de Tropicana que insultó a Gustavo Petro y a su compañera en programa. Los directivos del grupo Prisa, dueños de la emisora donde ocurrieron los hechos tomaron la decisión de terminar su contrato por la fuerte pelea. Francisco Paco Ramírez fue despedido de la emisora en la que trabajaba. La razón, se lanzó en ataques y acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y una compañera de trabajo. El locutor, ahora sin contrato, aseguró que fue sacado de contexto y que tampoco se arrepiente de manifestar su rechazo contra el jefe del Ejecutivo. No estoy dolido con una empresa como Caracol y menos con un equipo de trabajo como Tropicana que somos una familia. Lo que me duele es el punto de partida del país, las hienas de las redes sociales que buscan cualquier escenario para sacar lo incompetente y frustrados que son. porque ninguno de los que me ha criticado ha hecho ni la cuarta parte de lo que he hecho por la ciudad", señaló el locutor a la revista Semana. Es que justo al mediodía de este miércoles Paco fue llamado a la oficina del gerente. Allí le notificaron que su vinculación con el grupo Prisa, organización dueña de la emisora tropicana, había terminado por cuenta de los comentarios que lanzó contra el presidente y la interrupción que le propinó al aire a una colega que emitía información. Justo 24 horas atrás el locutor fue el protagonista de una tensión en la cabina que escaló a las redes sociales. La periodista Estefanía Lerma entrega un informe sobre 4.983 créditos que condonarán el ICTEX. De inmediato Paco lanzó un bostezo con la aparente intención de sabotear la noticia. No me interrumpa las noticias porque son buenas y son positivas. Entonces, ¿no bostezo, pues, boba? Después de respetar a su compañero de trabajo, el locutor continuó. Me interesa muy poco Petro. Si él viene o condona no sé qué cosas me parecen muy bien, pero por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Si es tu noticia, a mí no me importa, puedes decirla. Pero yo voy a bostezar las veces que me den la regalada gana. La periodista intentó argumentar por qué la información que emitía era relevante y, de nuevo, el apasionado y enfurecido locutor volvió al ataque. Es la verdad. Petro es un bandido y es un narcotraficante. Horas después de su despido, el locutor volvió a usar los micrófonos, esta vez de la revista Semana, para explicar que no cometió ningún error y que el video que circula fue manipulado. Aseguró que los calificativos de bandido y narcotraficante los utilizó para referenciar una entrevista que alias Popeya había dado en la que habló Petro. Yo no he visto que despidan a un locutor porque le dijo por qué a Duque o le dijo asesino en alguna empresa a Uribe. Fue un comentario del grupo y los incendiarios tomaron eso como el boom. Y gracias a eso hoy ya no estoy en Caracol, puntualizó Paco a quien Petro le respondió. En todo caso, Prisa Media emitió un comunicado en el que rechazaron la conducta locutor y aseguró que se tomaron todas las medidas del caso para que esta situación no vuelva a ocurrir. La actividad periodística en Caracol S.A. y sus emisoras, incluida Tropicana, se desarrolla bajo total respeto de los postulados constitucionales que protegen la libertad de expresión y información, con total libertad editorial, con lo que las manifestaciones realizadas por cualquiera de nuestros periodistas y colaboradores son totalmente libres y personales y de ninguna manera representan una posición institucional de Caracol S.A. y nuestra emisora Tropicana, puntualizó el grupo de medios. Francisco Paco Ramírez estuvo vinculado por ocho años a Tropicana en Cali y tenía un personaje denominado como la tía Inés, una anciana que entregaba reflexiones sobre el buen vivir y autoayuda.